Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este martes 12 de abril, año 2022, Martes Santo. Leemos hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33 y versículo 36 al 38. Dice la Palabra. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo seña para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. ¡Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes! Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy no puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Brevísimo, 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 brevísimo. Notar, ya pasamos el capítulo 12. Ayer lunes, la cena en Betania con los amigos Lázaro, María y Marta, deciden matar a Lázaro, también los judíos, porque ya la gente está creyendo en Jesús, y se le iban a los judíos, creyendo mucho en Jesús, no solo por Jesús, sino porque había vuelto a la vida Lázaro. Pero hoy, capítulo siguiente, capítulo 13, es el momento que luego, si seguimos leyendo este capítulo, encontraremos el lavatorio de los pies. Pero sobre todo, destacar la parte final, en principio, de Pedro que dice que daría la vida por Jesús, y que escuchemos atentamente lo que Jesús le ha dicho. ¿Tú vas a dar la vida por mí? Te aseguro que me negarás tres veces. Sin embargo, veremos al final del Evangelio, y durante los Evangelios, y en los Sinóticos, Mateo, Marcos, Lucas, que será sobre este Pedro tambaleante, sobre este Pedro que, tú darías la vida por mí, en quien Jesús deja la responsabilidad, el cuidado de sus ovejas. Así como ambivalente, podríamos ser a veces, Jesús se fía de nosotros. Y lo segundo es que, el Maestro, le da de comer a Judas, en la mesa. Hay alguien que va a traicionar, es Judas el que va a traicionar, y Jesús le da de comer, y Jesús está con Judas en la mesa, o a la inversa, Judas está con el Maestro en la mesa. Ojalá nosotros podamos ser así. Es decir, que podamos comer con el enemigo, en la mesa, sin perder la paz. Buenos días, la palabra en la mañana.